CD Projekt ha publicado su gameplay de casi una hora de Cyberpunk 2077, su nuevo juego de rol y acción en mundo abierto, centrado en la narrativa y ambientado en una versión oscura del futuro. Es probable que ya lo hayáis visto en su totalidad, pero si preferís un resumen, aquí os traemos las claves de este esperadísimo título. Vamos a empezar comentando la personalización y el rol. Desde el primer momento vamos a poder personalizar a nuestro personaje por completo, pudiendo elegir entre hombre y mujer, cambiando su apariencia e incluso seleccionando hechos sobre su pasado que afectarán a la historia. A pesar de ser un juego en primera persona, nuestro personaje aparece mucho en pantalla, por lo que los cambios estéticos que elijamos van a ser más que visibles. Nuestra chaqueta es clave para progresar, nos da protección y ciertas habilidades, pero también recoge y aumenta un sistema de reputación que conseguimos haciendo misiones secundarias y que nos sirve para desbloquear vendedores y contenidos. Cambios estéticos aparte, también elegimos nuestros atributos iniciales. Eso sí, no hay clases predefinidas como tal, sino que en función de cómo prefiramos jugar, podemos ir definiéndola. A través de la historia principal conseguiremos mejoras que nos permitirán, como en este caso, mejorar la percepción, pudiendo adquirir información adicional sobre el entorno o los enemigos. No faltarán las opciones de diálogo, que además de ofrecer diferentes opciones durante las conversaciones, también serán claves en ciertos momentos. Ahora, no solo podemos tomar decisiones habladas, sino que se integran también con decisiones como poder robar un arma e intentar solucionar las cosas por la fuerza aprovechando el factor sorpresa. En Cyberpunk no hay tiempos de carga, y además de los típicos marcadores, también vamos a ver otras maneras muy interesantes de encontrar el camino, como anuncios personalizados que nos indican la ubicación de tiendas o lugares relevantes para nosotros. Por supuesto, la ciudad está totalmente abierta, hay ciclos de día y noche, y podemos conducir por ella con coches, motos y otros vehículos. Como curiosidad, se puede conducir en tercera persona, algo que nos ha llamado la atención. La libertad también estará presente en las misiones. Tenemos, además de las secundarias, objetivos opcionales que cumplir mientras realizamos otras misiones y diferentes maneras de enfrentarnos a ellas. Por ejemplo, podemos elegir entre pasar a la acción e intentar robar el objeto que necesitamos o ir por las buenas y comprarlo. Además, podemos examinar objetos para conseguir información adicional. Por último, vamos a resumir todo lo que Cyberpunk 2077 tiene que ofrecer en lo que respecta a la acción y el combate. La jugabilidad se va a centrar en los disparos, aunque también es posible realizar algunos ataques cuerpo a cuerpo con infiltración. Los tiroteos se centran en aprovechar las coberturas, con diferentes habilidades que iremos desbloqueando para redefinir cómo disparamos. Durante los combates tendremos escenarios destructibles, trabajo en equipo con nuestros compañeros y con gran variedad de armas, como escopetas, cifres de francotirador, granadas o un arma con balas que siguen al objetivo. Las armas además se pueden personalizar y mejorar para adaptarlas a nuestro estilo de juego. Por supuesto, según progresamos conseguiremos habilidades como redirigir los disparos rebotando en las paredes o atravesando muros. Las posibilidades del combate parecen infinitas y van desde disparar en un coche en movimiento a trepar por las paredes para hacer ataques letales. De hecho, nuestro personaje es bastante ágil y puede realizar doble salto e incluso saltar apoyándose en las paredes. También podemos conectarnos al chip neuronal de los enemigos, lo que nos da acceso a la red interna del grupo y desde ahí a información, hacks y un largo etcétera, pudiendo, por ejemplo, bloquear sus armas antes de enfrentarnos a ellos, ya que los rivales tienen un nivel y pueden ser mucho más fuertes que nosotros. Y con esto terminamos nuestro resumen. Cyberpunk 2077 llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC próximamente, aunque todavía no sabemos exactamente cuándo. ¡Suscríbete al canal!